¡Te atrapo, te atrapo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¿Qué? ¿Por qué corres tanto? Ven, 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 claro que sí te voy a atrapar, claro que sí te voy a atrapar. Ven aquí, Ale, 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 ya perdiste, Ale, ya perdiste, ya perdiste. ¡Tonto, ya perdiste, claro que sí, ya te atrapé! ¡Ay, ya me cansé de estar jugando a las atrapadas! Amorita, ya que te atrapaste, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres? Y ahorita, último, me fui a ver la película de Toy Story. ¿En serio? No, yo todavía, yo todavía no me la veo. Pero, pero, pero ¿por qué? No sé, todavía no me la veo, pues, ¿qué quieres que haga? No me has invitado al cine. ¡Ala, yo tengo que invitarte! Bueno, podría ser, ¿no? Me podrías invitar. ¡Ala, pues bueno, cuando tú quieras la vamos a ver! Mira, te explico. Ya que estamos aburridos, en Toy Story hay un muñequito llamado Forky, un juguete. ¿En serio? ¡Ah, sí, sí, lo conozco, sí, lo conozco! ¿Lo conoces? Sí, 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 lo he visto. El juguete basurita, ¿sabes, no? Sí, sí, lo he visto. Debería acercarme más a la cámara. ¡Ala! Estamos muy lejos. Sí, ajá, ¿y qué pasó? Pero, Morita, ¿te gustaría hacer a Forky? Ah, ¿tú crees que podamos revivirlo y traerlo aquí? ¡Claro! ¡Es fácil! ¡El mago nos puede ayudar! Entonces sí quiero, sí quiero. ¡Vamos, vamos, vamos por el mago, vamos por el mago! ¡Vamos, qué van! ¡Corre, corre, Morita! ¿Qué? ¡Estoy corriendo! ¡Quiero cantar, Morita! ¡Ya, pero mira, ya te fuiste tú primero! ¡Ya te fuiste tú primero! ¡Ah! ¿Qué? ¡Tú eres muy tonto! ¡Mira, mira, 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 Parkour! ¡Mira cómo te gano! ¡Mira cómo te gano! ¡Mira cómo te gano! ¡No, no! ¡Me caí otra vez! ¡No, no me vas a pasar! ¡No me vas a pasar! ¡Ey, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Entra, entra, 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 entra! ¿Es buenos días o buenas tardes, Morita? Es buenos días, ¿no ves que hay sol? Que va a ser buenas tardes ¡Buenos días, señor Mago! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola, el Mago! ¡Mago! ¡Queremos pedirle algo! ¿Qué? ¡Armorita! Sí, queremos pedirte... ¡Queremos traer a Forky! ¡Puedes traer a Forky! ¡Queremos jugar con él! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién es Forky? ¡Forky es el muñequito de Toy Story! ¿No has visto la película de Toy Story, Mago? ¡Yo no voy al cine! ¡Bueno, si quieren traer a Forky! ¡Ah, le está lloviendo! Debería... Debería dejar de llover, por favor, por favor... ¡Me da mucho miedo! ¡Ya dejó de llover! ¡Ya dejó de... ¡Se ha... ¡Se ha... ¡Ada! ¿Qué? ¿Qué dijiste, Mago? No te entiendo, ¿qué estás diciendo? ¡Avorita, si quieren traer las armas! ¡Deben coger! ¿Y las armas dónde están? ¡Al lado de tu casa! ¡Aón, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Agarra las armas, agarra las armas, agarra las armas! ¡Eso, hizo, hizo! ¡Agarra las armas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué! ¡Estoyendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Mago, ya tenemos las armas! ¡Ya tenemos las armas! ¡Ahora, ¿qué hacemos, ahora qué hacemos? ¡Tranquilos! Bueno, los primeros materiales estarán con esta adivinanza. ¡Eh, o sea, tenemos que ir a atrapar estos materiales con una adivinanza! ¡Así es! ¡Oye, pero, Mago, ¿y para qué tenemos las armas? ¿Van a haber malos o qué? Porque tendrán que cubrirse. Habrán malos que los quieren asesinar. ¡Oh, no! ¡Ale, tengo mucho miedo! ¿Y si nos matan por trajer... ¡Aquí, la morita! ¡No va a pasar nada! ¡Ah, tenemos armas! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Qué cierto! ¡Buena, señor Mago! ¡Tiene la primera adivinanza! Para el primer material encontrar, el dinero tienes que sacar. ¡Hala! ¡Esa es la adivinanza! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que ir! ¡Pero, pero! ¿Pero qué? ¡Tenemos que adivinar, pues! ¡Tenemos que adivinar! ¡Hay que pensarla! ¡Mientras que pasamos el parkour! ¡Ahorita venimos, Mago! ¡Vamos a pensar mientras que vamos por el parkour! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, dijo dinero, sacar, entonces, pues yo no... Espérate, ¿cuál era la adivinanza? Ya no me acuerdo cuál era la adivinanza. Ya se me olvidó. Para el primer material encontrar, el dinero tienes que sacar. ¿Y dónde se saca? ¡Ah, me ahogé! ¿Y dónde se saca? ¿Dónde se saca el dinero? Ustedes, niños, ustedes... ¡Voy, voy, voy! ¡No te vayas! ¡Ale, ale! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ay, ya, Liri, eres un tonto! A ver, a ver, vamos a pensarla bien. Chicos, ustedes, miren la pantalla. Ustedes que están ahí, ajá. ¿Saben esa adivinanza? Si saben esa adivinanza, díganlo en los comentarios. A ver, repítela, dale, repítela, repítela. A ver, dice... Para el primer material encontrar, el dinero tienes que sacar. Mmm, el dinero tienes que sacar. ¿Dónde sacamos nosotros dinero? ¿Qué es dinero, Morita? Dinero para... ¿Cómo compramos las cosas? ¡Hala! Ah, sí, con dinero, ya sé que... Exacto, ¿no ves que tus papás... Tus papás sacan dinero del banco y con eso vamos nosotros a comprar las cosas. Papás se perdieron, mis papás se perdieron. ¡Ay, no, 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 no! Mentira, mentira. Bueno, dinero, dinero que Timó te da, dinero que Timó te da, dinero que Timó te da. Bueno, sí, sí. Eh, en el banco. En el banco. Entonces, ¿dónde sacamos dinero? ¡Del hospital! ¡De los soldados! A ver, sacar dinero de mi Mami Lion, cuando quiere sacar dinero, va... Espérate. ¿Qué dijiste tú antes? Pero, pero... ¿Del banco? ¡Del banco! ¡Del banco, es del banco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Pero, pero... ¡Vamos, Ali! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Ey! Espérate. ¡Acá hay un cofre! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, 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 Morita! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Ay, sí, cierto! Ok, escúchame. ¡Escóndete! Escúchame. Teníamos razón, teníamos razón. Tenemos el cofre este en el banco. A ver, vamos a ver el material. ¡Abre, abre, abre, abre la, Morita! ¡Sí, sí están! Está el... ¿Qué, qué? ¡Ay, no se escuchó! ¡Oh, no, no se escuchó! ¿Qué? ¡Son cosas nuestras! ¡Tenemos con eso que era Forky! ¡Yo soy el dueño de estas cosas! ¡No! ¡No! ¡Pero, no, 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 no! ¡Ale, vamos! ¡Tenemos las armas que nos dio el mago! ¡Contra él! ¡Contra él! ¡Ala! ¡No puso resistencia ni siquiera un poquito! ¡Sí, cierto! ¡Ya me di cuenta! ¡Ey! ¡Así fue! ¡Voy como que muy rápido! ¡Papabuelo ya! ¿Para qué les peleamos? Un villano súper fácil. Ok, escúchame. Escúchame, escúchame. Hay que coger las cosas, hay que coger las cosas. Tengo un hueso y tengo el hilo. Ok, ok, ok. Ahora tenemos que... ¡Vamos a donde el mago que nos diga dónde están los otros materiales! ¡Sí, sí, sí, otra vez! Ok, ok, sígueme, 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 sígueme. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por qué te caes siempre mal? ¡Ale! ¡Ay, no sabes más a lo parkour! ¡Corre, corre, corre, que tenemos que preguntarle al mago! ¡Otra vez te caes! ¡Pero ya fue como rápido! ¡Mira, muy rápido, claro que sí, claro que sí! ¡A ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ya nos saludamos. ¡No, pero! ¡Hola, señor mago! ¡Mago, no puedes decir! ¡Es verdad, se quedó mudo! ¡Ya sé! ¡Hola, señor mago! ¡Mago! ¡Mago! ¿Qué pasó? ¡Ya atrapamos al primer pijama! ¡Ya tenemos dos cosas nuevas para poder hacer a Forky! ¡Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Yo pensé que no iban a poder! ¡Bueno! ¡Ay, no confías en nosotros, mago! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, quiero escucharla! ¡Hala, es de... ¡Está lloviendo, está lloviendo! ¡Mago, haz que se vaya la lluvia! ¡Tú puedes, mago! ¡Haz que se vaya la lluvia, mago! ¡Ya, ya se fue la lluvia! ¡El mago lo hizo! ¡A ver! ¡Guau, mago! ¡Eres muy hábil, mago! ¡Sí, lo sé! ¡Bueno! ¡Dino, dino, dino la segunda! ¡La segunda adivinanza! ¡Ajá! ¡Para encontrar el segundo material! ¡Donde compra las cosas, lo encontrarás! ¡Mucha suerte! ¡Hola! ¡Donde compra las cosas! ¡Ok! ¡Vamos, Anita! ¡Eres una tontita! ¡Para encontrar el segundo material! ¡Donde compra las cosas, lo encontrarás! ¡Para comprar! ¡Vamos yendo, vamos yendo! ¡Vamos a pensarlo mientras vamos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Me encantó como cantaste! ¡Me encantó como cantaste! ¡Vamos todos allá! ¡Manos a... ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡En serio! ¿Dónde vamos? No sé dónde vamos a ir. No sé dónde vamos tampoco. A ver, a ver. La adivinanza dice así. Para encontrar el segundo material, donde compras las cosas, lo encontrarás. Ah, para encontrar el segundo material, donde compras las cosas, lo encontrarás. ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, pero... ¿Dónde... ¿Dónde compramos las cosas? ¡En la casa de Timo! No, ¿cómo vamos a ir? ¡Ahí no compramos nada! ¡No seas mentiroso! ¡Ahí no compramos nada! Yo no sabía, eh... ¿Dónde compramos las cosas? No, ahí ya... Ahí sacamos dinero, dinero. ¡Ah! ¡Compramos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡En la tienda, tonto! ¡Ahí compramos las cosas! ¡Ay! ¿Pero qué es una tienda? ¡En la tienda del pueblo mermelada, tonto! Chicos, ustedes en los comentarios, antes de que yo les diga esto, ¿ustedes también lo adivinaron? Estuvo fácil. Esa adivinanza estuvo fácil. Bueno, ¡ale, ale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la tienda, vamos a la tienda, vamos a la tienda! ¡Vamos allá! ¡Manos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡A dónde vamos? ¡A la tienda! ¡Vamos, Ale, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mira! Este... No te distraigas, no te distraigas. ¡Este es la tienda! Pero... Yo no veo nada en la tienda. ¡Hola! Señor, vamos a ver si tiene algo en la tienda. No, no nos moleste. Bueno, aquí tiene dinero. Pero, pero, pero... ¡No, no, puede ver! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no me importa lo que... ¡Ale! ¡Aquí está el cobre! ¡Ale! ¡Aquí está el cobre! ¡Tendrá los materiales de Forky! ¡A ver! ¡Ale! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Lo enfrentamos igual! ¡Podemos! ¡Sí! ¡Dale, Ale! ¡Toma! ¡Dale! ¡Pero! ¡Pero! ¡Otra vez! Estos villanos como que son muy débiles, ¿no? Sí, como que les falta entrenar. Sí, y así somos súper fuertes, somos... ¡Ale! 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 ¡Ya me ha aparecido! ¡Ya me ha matado! ¡Déjame de aparecer, villano! ¡Vente para allá! ¡Ven aquí, ven aquí que tenemos que matarte! ¡Ya lo mataste! Ya está. ¡No, no aparezco todavía, por favor, villano! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Vamos, aquí tengo dos. ¡Yo te curo, yo te curo! ¡Entonces, vamos, vamos ya a atravesarlo del mago! ¡Vamos a lo del mago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, maldita, corre! ¡Ya estoy yendo, ya estoy yendo, ya estoy yendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El mago tiene por allá, al frente, al parkour! ¡Sube, sube! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ay! ¡Es que me presiste caliente! ¡Corre, corre! ¡Sí, ya todo... ¡No te mueras, no te mueras! ¡Resiste, Ale! ¡Ahí está, Ale, ya! ¡Ale, sube, ya! ¡Vamos, que nos faltan solo uno, nos faltan solo uno! ¡Ale, Ale, vamos! ¡Estoy cansado! ¡Sí se puede, Ale, nos falta uno! ¡Ya vamos a tener a Porky! ¡Ya vamos a tener a Porky! ¡Hola! ¡Hola, mago, qué pasó! ¿Quieres los otros materiales? ¡Sí, señor mago! ¡Sí, señor mago! ¡Ya pensé que tampoco iban a poder! ¡Ah, por qué no confía en nosotros! ¿Qué le pasa a usted? ¡Ustedes son bebéis! Ahora, la tercera adivinanza y última dice... ¡Ajá! Para encontrar el último material, te tendrás que curar. Para encontrar el último material, me tendré que curar... ¡Ok, gracias, mago! ¡Gracias, mago! ¡Vamos a adivinar eso ahorita! ¡Vamos, Ale, vámonos, 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 Ale! ¡Espérate! Que estoy... Estoy impactada. Estoy como que... ¡Ah, ahora sí ya me moví! Lo siento, es que un pequeño lajo en mi cerebro. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Manos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¡Cállate tú y vámonos! ¡No te oigues, Ale! ¡Ale, sube, Ale! ¡Ale, Ale! Ven aquí, ven aquí. ¡Vamos, vamos, ya! ¡Ay, Ale, siempre se vende! ¡Ya me di cuenta, vaya! ¡Oigan, oye, espérate! ¡Espérate, escúchame! ¿Qué era la tercera adivinanza? Para que los chicos adivinen primero antes que nosotros. A ver, chicos, la adivinanza... ¡Hala, abrí los grados! ¡La adivinanza dice! ¡Ajá! ¡Para encontrar el último material! ¡Y para encontrar el último material te tendrás que curar! ¿Y cómo nos curamos? ¿Cómo nos curamos? ¿Dónde el mago? ¡No, el mago no nos cura! ¡El mago nos dice las pociones para cada tipo de cosas que tenemos pensado hacer! ¡Ah, entonces los soldados! ¡No, los soldados son para avisarnos que hay monstruos cerca o cosas malas cerca! ¡Ya sé! ¡Los que me secuestran a mí, los rojimanes! ¡No, los rojimanes son malos! ¡Espérate, ¿dónde nos curamos? ¡A ver, Ale! ¡Tú hace poco tuviste fiebre! ¡Cuando tuviste fiebre, ¿a dónde fuiste? ¡Al médico! ¡Al médico, médico! ¡Al hospital! ¡Ahí nos curamos, Ale! ¡Ahí nos curamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, comer! ¡Vamos ya, los hallas! ¿Por qué no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¿Te has dado cuenta de algo? ¿De qué? ¡Que mi espada es muy bonita! ¡Mi espada es igual, tonto! ¡Pero mi espada tiene mi color! ¡Ah, sí, cierto! ¡Son el mismo color! Oye, oye, pero... Estamos en el hospital. Estamos en el hospital. ¿Dónde tú crees que podría estar Easy Cofre, ¿qué falta? Por los alrededores, a ver... Buscamos, buscamos, buscamos... A ver, ¿está aquí? ¡No! ¡Yo busco por acá! ¡Yo busco por aquí! ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! Ya, que debe haber un villano, debe haber un villano. Vamos a ver si están... ¡Ojalá que sea fuerte! ¡Hola! ¡Sí está, sí está! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Eso para hacer a Forky! ¡No son tuyas! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Uy! ¡Es una pelea épica! ¡Está mojando! ¡Sí, yo también, tranquilo! ¡Vamos a dejar que se vaya la llover! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Contra él! ¡Peleale! ¡Ven aquí! ¡Deja de correr! ¡Deja de correr! ¡Exacto! ¡No sé! ¡Ah, ha morido! ¡Otra vez! ¿Cómo que no le sirve mucho el efecto? ¡O que son muy débiles, ¿no? ¡A ver, mi espada es que está muy bien! ¡Sí! ¡Tu espada es muy poderosa! ¡Eres muy poderosa, Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ahora ven, 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 ven! ¡Vamos a poner aquí! ¡Vamos a hacer a Forky! ¡Va! ¡Preparado! ¡Esta es la mesa mágica para hacer a Forky! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a poner esto aquí y esto aquí! ¡Ok! ¡Esto aquí! ¡Esto aquí, esto aquí! ¡Esto aquí, aquí! ¡Y esto! ¡Preparado! ¡Eh! ¡Listo! ¡Marca listos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí me dijo que era el mago! ¡Pero yo no veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Forky! ¡Estoy Forky! ¡Forky! ¡Hala! ¡La voz! ¡Qué te pasa Forky! ¡En la voz que tienes! ¡Me tomé un jugo de naranja! ¡No lo entiendo! ¿Qué está diciendo? ¡Si te acercas al micrófono Forky, mejor! ¡Naranja podrido! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Me tomé un jugo de naranja podrido! ¡Se tomó un jugo de naranja podrido! ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué? Tiene que ver mi garganta. ¡Ah! ¡Tienes garganta! ¡Yo no sabía que tenías garganta! ¿Por qué? Tiene que ver mi garganta en el plástico hecha por... Por... Por la niña. ¡Ale! ¿A qué? ¡Ok! ¡Es un temedor! ¡Es un temedor cuchara! ¡Pero parece que tiene garganta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo soy la cura! ¡Yo soy la cura! ¡Oh! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Porque! ¿Qué pasa con tu mamá? ¡Seriamente! ¡No soy un juguete! ¡Soy un marco! ¡Ale! ¡Nosotros queríamos a Forky! ¡Sé la mejor versión que pudimos tener! ¡Oye! ¡Es un distinto para mí! ¡Puede ser nuestro no mejor amigo! ¡Porque! ¡Sí! ¡Soy basura y también soy amigo! ¡Déjense en los comentarios si quieren que Forky! ¡Aparazco más! ¡Dejen su like! ¡Y díganlo en los comentarios! ¡Ale se murió pobechito! ¡Le dio mucha risa! ¡We! ¡Bueno, porque vamos a jugar a las escondidas con Ale! ¡Que se!